¿Cómo borrar tu nombre de los registros o renunciar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Existen dos maneras de borrar tu nombre de los registros de la Iglesia Sud. La primera es la manera más popular en estos últimos años por su eficacia y rapidez. Se hace casi enteramente por Internet mediante la página quitmormon.com. Es una iniciativa por la demanda de este servicio de un abogado ex-mormón que empezó haciéndolo para sus amigos y conocidos y del 2015 en adelante se empezó a hacer masivamente y más cuando la Iglesia negó el bautismo a los hijos de las parejas homosexuales. Este abogado de nombre Mark Noble lo hace todo de manera altruista y empezó invirtiendo de su propio bolsillo. Ahora tiene un equipo de voluntarios que trabajan en esto y podemos contar con este servicio de forma gratuita. Antes de decirte cómo se hace, quiero puntualizar una diferencia significativa entre la renuncia a la Iglesia y el borrado de tu nombre de los registros. Lo que se hace con este trámite es renunciar a la membresía de la Iglesia de manera oficial, de manera legal, para que la Corporación Sud deje de considerarte miembro de la Iglesia. Pero tu nombre, y me imagino que tu historial, permanecerá en los registros para que conste que un día fuiste miembro de la Iglesia. Y en caso de que te quisieras volver a bautizar. Pero lo dicho, seguirás figurando allí pero en calidad de no miembro o de ex-mormón. ¿En qué consiste y cómo se realiza este trámite? Pues lo que tienes que hacer es ingresar a la página cuidmormon.com. Si tu navegador te traduce la página al español, genial. Si no, te leo lo que pone en cada párrafo de la página. Pero es bastante intuitivo. Bueno, dice. ¿Listo para dejar la Iglesia mormona? Renunciar a la Iglesia mormona, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, puede ser un proceso tedioso y doloroso. Si ha decidido que ya no quiere ser miembro de la Iglesia, renunciar por su cuenta puede resultar en contactos no deseados de los líderes de la Iglesia y múltiples solicitudes antes de que finalmente se procese su renuncia. Brindamos un servicio gratuito que le permite renunciar sin problemas. En este otro párrafo dice. ¿Por qué existe esto? No estamos tratando de influenciar a nadie para que deje la Iglesia. Sin embargo, si ha decidido que desea renunciar, el uso de cuidmormon elimina la mayoría o todos los contactos no deseados y logra que renuncie mucho más rápido que renunciar por su cuenta. Y aquí dice. ¿Cómo funciona? Proporciona información sobre cada persona que desea renunciar y firmar en línea usando su computadora, tableta o teléfono. Nuestro sistema automatizado lo guiará a través del proceso de renuncia y enviará su renuncia a la sede de la Iglesia. Se mantiene su privacidad y todas las comunicaciones se envían a nuestra oficina. Entonces, a continuación tienes que entrar en esta pestaña que dice Resign y crear una cuenta clicando aquí abajo del todo, donde dice Register y luego registrarte poniendo tu nombre completo debajo de tus apellidos, tu dirección de correo electrónico, crear una contraseña y firmarla escribiendo correctamente la misma contraseña para que coincida y darle a registrar. Como yo ya hice hace muchos años este trámite, pues no puedo volver a hacerlo, pero en teoría te tiene que salir un formulario que tienes que rellenar con tus datos completos, nombre y apellidos completos, número de tu documento nacional de identidad o DNI, fecha de nacimiento, lugar, etc. Esos son los fundamentales, pero sé que mientras más datos aportes, el proceso se acelera, pero es igual de eficaz aunque tarde un poquito más. Aportar datos como la fecha de bautizo, número de cédula de miembro, mucho mejor, pero si no los tienes no importa. Ahora bien, desde hace pocos años y ante la facilidad de este trámite y la salida masiva de miembros, el bufete de abogados de la iglesia a cargo de Kilton McConkie quiso poner una zancadilla a este proceso para que no resulte tan sencillo renunciar, añadiendo un paso extra al proceso de legalización. Entonces requieren que el formulario que has rellenado o vas a rellenar lo entregues legalizado por un notario. Entonces, una vez complementado el formulario, si no vives en Estados Unidos, porque creo que te lo hace también Quidmormon, no lo sé, no estoy muy segura, lo tendrías que imprimir y llevarlo a un notario para que lo certifique. Esto no me tocó hacerlo cuando renunciamos mis hijos y yo no te lo pedían, pero me parece que no es excesivamente caro. Aparte que si has estado dando el 10% de tus ingresos, este gasto merece bastante la pena. Entonces, a continuación con el formulario legalizado, notariado o certificado, como se diga, le dices al notario para que lo necesitas y él o ella te lo explicará. Y bueno, cuando tengas el documento notariado, tendrás que escanearlo y reenviarlo a Quidmormon.com y ya estaría iniciado el proceso. Según me han dicho, todo este trámite de renuncia duraría entre 1 y 3 meses, dependiendo de la afluencia de gente que quiere salir de la iglesia mormona. En mi caso duró más porque yo tenía que firmar la autorización para que mis hijos, que eran menores de edad en aquel entonces, pudieran renunciar. Entonces fue un ir y venir de cartas por correo normal. Pero bueno, veis, no es muy difícil. Ahora menos, ¿no? Porque lo han automatizado todo y te lo facilitan mucho mejor. También hay un apartado donde dice donaciones. ¿Qué es este que te leo a continuación? Donaciones. Estamos trabajando activamente para expandir nuestros servicios, para incluir cosas tales como la eliminación del nombre de los difuntos, la protección contra bautismos no autorizados por los muertos y otros servicios que ustedes, nuestros clientes, han estado solicitando. Gracias por tu apoyo, el 100% de su donación se destinará a los costes operativos de procesamiento de renuncias, funcionamiento del sitio web y expansión de nuestros servicios. Somos una organización benéfica exenta de impuestos 501, paréntesis C, paréntesis 3, lo que significa que su donación puede ser deducible de impuestos. Consulte a su profesional de impuestos. Y bueno, pese a que Mark Noggle este trabajo lo hace de forma altruista, pues debe suponer gastos, tiempo, papel, tinta, electricidad, voluntad, etc. Y yo pienso que merece de sobra cualquier aportación que se le ingrese. Y bueno, si has llegado hasta aquí y este método te sirve, genial, pero es mi deber comunicar lo que existe disponible. Entonces, ahora os voy a explicar la manera tradicional también, porque me lo han pedido y porque hay gente para todos los gustos y colores, pero la decisión, la elección la tomas tú. A ver, ¿en qué consiste la manera tradicional? Consiste en escribir una carta con tres copias. En la ventana de descripción y en el comentario fijado, pondré el modelo si acaso lo quieres copiar poniendo tus datos. Este formato lo extraje de la página formormon.org. También dejo el enlace en la descripción, pero me he tomado la atribución de reducir un poco dicho modelo de carta, porque creo que al final tiene demasiadas justificaciones. Si queréis leer el modelo completo, está en su página, pero personalmente considero que sobra estar justificándose tanto con la iglesia como si les tuviésemos que pedir perdón por marcharnos. Pero bueno, imagino que va en función del apego, del vínculo que uno tenga con la iglesia, de los motivos de tu salida, etc. Entiendo que no todos somos iguales. Además que este modelo es muy firme. Y ahora voy a leer el modelo que he resumido. Bueno, tú lo puedes adaptar de manera plural o singular, dependiendo para quién o quiénes quieres solicitar la renuncia, para tu cónyuge o para menores de edad o menores bajo tu tutela. Y dice, Estimados señores, nosotros los abajo firmantes pedimos por medio de la presente el retiro de los registros de membresía de nuestra familia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Persona 1, nombre y apellido, con fecha de nacimiento. Ahí pones día, mes, año. Y persona número 2, si es que lo hubiera, poner nombre completo, con fecha de nacimiento, día, mes, año, y lo que corresponda según los que sean, y tu dirección completa. El siguiente párrafo dice, Pedimos que se obvie cualquier periodo de espera prescrito por la iglesia y que nuestro requerimiento sea procesado de inmediato, ya que nuestra decisión es definitiva y no está sujeta a ser discutida con ningún representante de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de ningún nivel, sea de la rama, del barrio, de la estaca u otro. Nosotros, voluntariamente, estamos retirándonos de la iglesia mormona y exigimos que el término excomulgado o algún otro término similar no sea utilizado en ninguna correspondencia relativa a este asunto. Nuestra familia no desea ser objeto de ninguna controversia, conversación o insinuación entre los miembros del barrio de... o la rama. No escribes ahí tu barrio o rama. La fuente de cualquier controversia, conversación o insinuación podrá ser fácilmente identificada ya que esta noticia está siendo enviada únicamente a aquellos que tienen la responsabilidad directa con nuestros registros. Cualquier violación a esta confidencialidad será tratada de manera apropiada. Sea de vuestro conocimiento, por medio de la presente, que no estamos renunciando a nuestra membresía por causa de ningún pecado de nuestra parte como comúnmente se alega con respecto a las personas que se retiran de la iglesia. Solo les pedimos, o les pido, que honren nuestro requerimiento de manera inmediata y que nos envíen una notificación escrita desde el Departamento de Membresía de Salt Lake verificando el acuerdo a nuestra solicitud. Sabemos que esto no debe tomar más de 30 días. Sabemos, además, que es una práctica común por parte de los líderes de la iglesia el dilatar los pedidos de esta naturaleza. Les instamos a no hacer esto y nuevamente reiteramos que esta es nuestra decisión final y no está sujeta a discusión. Una vez que hayamos recibido la verificación de que nuestros nombres han sido removidos de los registros de la iglesia, podrán continuar con la relación a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, deben ustedes tener conocimiento de que, para proteger mi integridad y la de mi familia, será mi intención iniciar una campaña por medio de correspondencias, enviar notificaciones a los medios de comunicación a nivel nacional e iniciar los procedimientos legales pertinentes en caso de que este asunto no sea manejado de la manera oportuna y con la completa satisfacción de mi requerimiento. Del mismo modo, daré los pasos necesarios en caso de que la iglesia o su membresía realicen cualquier esfuerzo por avergonzar, hostigar, dañar o difamar a mí y a mi familia, en cualquier manera por causa de esta solicitud. Sinceramente, nombre completo y firma. Esta carta deberá tener dos copias más y tienes que hacer lo mismo con el formulario de quickmormon.com, es decir, llevarlas al notario para que las certifique, para que no te las regrese. Y una vez certificadas o notariadas, hay que enviarlas donde corresponde. Una deberá ser enviada a las oficinas centrales de la iglesia a la siguiente dirección. Bueno, de todas maneras, también las encuentras en la ventana de descripción. LDS Membership Records Department 50 e North Temple Room 1372 South Lake City UT 84150-5310. Otra copia hay que enviarla a tu presidente de estaca y la tercera copia tiene que ir dirigida a tu obispo o presidente de rama. La puedes enviar por correo local o... Y aquí está la parte incómoda. Llevarla tú mismo a la capilla donde asistías. Eso puede generar encuentros no deseados y momentos incómodos. Pero como dije, existen personas que están dispuestas a pasar por eso. Yo digo lo que hay. Probablemente cuando reciban la carta, incluso antes de leerla, intentarán persuadirte o abrirte un consejo disciplinario. Y muchas veces, como comenta Mark Nowell de Equidmormon.com, pese a que estas cartas están redactadas de manera firme, claras y concisas, aún así te van a intentar visitar, van a mandar a las maestras visitantes o a los misioneros, porque, y esto lo digo yo, es característica de este tipo de agrupaciones que no respetan tus límites. Les encantan traspasar las barreras que les ponemos. Y siempre hay un roto para un descocido. Hay miembros que quieren ir a pelearla y están en su derecho, el riesgo de ellos. Yo también en su día, cuando me enteré de lo que no sabía de la iglesia, que básicamente era todo, fui a la capilla con una carta de despedida, no de renuncia, porque ni sabía lo que era eso. Y mi carta decía lo que había descubierto y decía cómo me sentía. Lo hice con mucho dolor, devastada, me abrí el canal, me cienceré demasiado. ¿Y para qué? Desde ese mismo día, me empezaron a llamar, tipo acoso, las hermanas, los hermanos, los misioneros, las misioneras, aparecieron en mi casa con unos brownies de chocolate, me sentía acosada y a la vez me sentía fatal por ellos, porque la cosa no iba con los miembros, sino con la institución. Aunque para mí esos momentos también era difícil discernir o disociar eso, pero eran momentos de mucho dolor y confusión. Y ahora bien, obviamente el vínculo era muy estrecho y yo en aquel entonces les tenía mucho miedo, pero era miedo disfrazado de respeto y eso les daba mucho poder. Pero lo que nos tiene que quedar bien claro es que una vez decides irte a la iglesia, has tomado una decisión firme, ellos pierden todo poder y autoridad sobre ti. No tendrías por qué tenerles miedo, pero que sepas que te persuadirán, amenazarán, juzgarán, condenarán y harán todo lo que está en su mano para arrastrarte nuevamente a la jaula. De ti depende darle a la corporación las llaves de tu vida o recuperarlas definitivamente. Si gustas compartir tu proceso, lo puedes hacer en comentarios que estaremos gustosos de leerte y si tienes una experiencia al respecto de este tema o de otros referentes a la iglesia y quieres contárnosla, quedas cordialmente invitado para una entrevista. Hasta pronto.